Los viernes de cine, de cartelera, con los de 10 de Sollano. ¿Cómo estás, Dolceos? Bien, bien, bien. Como que me quiere dar un poquito de gripa, como siempre. Aléjate un poco, porque es el calor. Es el calor, es horrible tener gripa con calor, sobre todo ya. Pero bueno. Toma precauciones, sobre todo, no tomes con hielo las cubas, por favor. No tengo cara de borracho. Y en el cine no vayas a las salas VIP que te dan. Es un hecho que me va a dar por el cine, siempre estaba prendido el aire acondicionado. Esta semana. Bueno, y ya se cerró el asunto de los Oscars, ya todo muy tranquilo, conforme. Sí, de hecho, yo estaba preparando un texto, porque estaba hablando más de la cuestión de la ceremonia y cómo ha cambiado. Y cómo, eso ya no te emociona. De niño tú lo veías y sentías. De niño te emocionan más cosas que de niño. Sí, pero es como ese asunto de que te vas dando cuenta de que ya no tiene esa magia. Pero esa magia la va perdiendo. A lo mejor los Oscars no han cambiado, cambiaste tú. No creo. Antes sí había como más esta cuestión. Yo creo que era más por la ceremonia. Porque sí, los Oscars siempre tenían ese problema de que no... O sea, las cuestiones de las nominaciones y eso, eso siempre va a estar presente. Pero antes... Ya estás como Trump, que se burló porque les bajó la audiencia. Y le respondieron, muchas gracias por el presidente con el peor ranking de la historia. Pero sí estaba preparando eso. Ahorita lo que tenemos es mucho... Muchas películas que estaban nominadas todavía siguen. De hecho, La Forma del Agua regresó a los cines por si no la vieron. Mucha gente celebrando y todo eso. Me hubiera gustado ver más gente en el cine, ¿no? Tienen la oportunidad. ¿La volviste a ver ahora? No, no la he vuelto a ver. La que sí tuve la oportunidad de ver fue la de Llámame por tu Nombre, de Luca Guadagino. Es una película muy bonita. ¿Te gustó? Sí, sí es... A mí me gustó una de las actuaciones, la del... más grande. ¿La de Armie Hammer? Sí. A mí sí, porque... Es sin plan. Es que es sin plan, pero... Pero tiene parte de su magia, ¿no? De Armie Hammer, su presencia es más física. Porque la de Tima de Tachamalete sí es como más frágil. De hecho... Él actúa. Ajá. Que recae en él el peso. Él recae en todo el peso de todo el drama, ¿no? Que de hecho, si no hubiera estado Gary Oldman, bien pudo haber estado posibilitado para ganar un premio. Porque sí, sí entrega una actuación muy poderosa, muy... muy bonita en ese sentido de que... Es una película de descubrimiento, como las películas de antes, pero... O sea, no estoy hablando de las películas de los ochentas, sino como de estas películas italianas del viaje de ensueño en el que un personaje empieza a descubrirse. Lo que en la literatura llamaban novelas de formación. Ajá, las novelas de formación. Entonces aquí... Pues es el descubrir sexual, pero... O sea, no es una película en ningún sentido vulgar. Es una película muy... muy bonita. Está hecha además con cierto toque de preciosismo. Ah, pero esa es parte de la maestría de Luca Guadaghi. No siempre sus películas... ¿Él qué es americano? No, es italiano. Italiano. Y es parte de una trilogía que siempre habla de la tierra de ensueño, que generalmente... Son películas muy potentes en el sentido dramático, porque sus películas son como de personajes que visitan la campiña italiana. Recuérdame otra película de él. Hay una película con... Ay, es que las otras dos películas que hizo es con esta actriz que es muy andrógina. Se me fue el nombre. La que salía en Narnia. La que era la bruja. No, no, no. La de que estaba en... Tenemos que hablar de Kevin, la mamá. Ah, es inglesa ella, ¿no? Sí, es esta inglesa... Sí, también sale en una película de Del Toro. No, Del Toro no. Ni de Cuarón. Estamos ahí trabados. De González Iñárritu, ¿no? Ya sé qué actriz hablas. No te trabes, ahorita consultamos. Sigue buscando. La película anterior que tenía, de hecho, sale ella y es sobre una mujer que era una cantante de rock y que viaja con su hija y se encuentra como a su antigua pareja que también tiene ya otra pareja y empieza a ver como este romance entre los cuatro. Siempre está como en ese sentido, pero creo que ya en Porto Nombre va más un tono más romántico, no tan... Sí es devastador, porque tú sabes que es parte de un amor de verano y pues no va a durar. Ahí sí ciertamente el enemigo es el tiempo, porque sabes que esto no... Tilda Swinton. Sí, Tilda Swinton. Ya la tengo ahí marcada. Sí. Y entonces, es como disfrutar el momento y darse cuenta de que no es como para siempre. En la adaptación hicieron un cambio muy interesante porque en la novela queda muy explícito de que se siguen reencontrando a pasar el tiempo. Porque la última vez que sabe de él es en su ceremonia de judío, en el Barret Bad. Y eso como que lo dejaron contemplado para una posible secuela. Como la trilogía de Richard Linktaker, la del amanecer, que es con este... Ay, el grande mundo. Amanecer, anochecer, anochecer. Ajá, que era la trilogía de dos personas que se van reencontrando a lo largo de su vida. Quieren hacer eso. No sé si eso arruine más la magia de la primera película, pero pues habrá que verla. Está ese estreno y es el más rescatable porque también fui a verla de... La película chilena... Una mujer fantástica no ha tenido la oportunidad de verla. ¿Y está en el cine? Todavía está en el cine. Y tiene buenos horarios, fíjate. Yo pensé que no iban a estar tantos. La que sí fui a ver... No sé por qué no fui a ver una mujer fantástica, pero fui a ver Red Sparrow con Jennifer Lawrence. Esta película... Yo creo que a ti también te hubiera llamado la atención por el que habla de espionaje. Y más en el sentido como del espionaje sexual, que es algo que nunca... O sea, sí queda como implícito desde James Bond. El James Bond lo que hace es terminar acostándose con cualquier mujer que se le ponga enfrente. Bueno, pero... Pero queda muy vaga, ¿no? Es un asunto de machismo. Sí, es un asunto de machismo, pero... De macho alfa. Nunca queda como... Es lo que estaba pensando. ¿No hay como una película que hable sobre espionaje sexual? O sea, tal y como lo hacían los rusos, tal y como lo hacían... Pero no es lo mismo que James Bond, ¿eh? No, no, no. Acá el tema central es ese. El tema central debería ser eso. Son mujeres entrenadas para la producción y tienen una función de espionaje. Pero no hay otro registro, ¿verdad? No hay un... James Bond es un golfo. Es un golfo. Le pones cualquier cosa y ahí va a estar montado. Pero, digo, es como... Sí queda como este tema de la dictadura. Es parte de una trama, siempre es una... Y como es una franquicia, siempre se repite lo mismo. O sea, alguien para sacarle la sopa de algo que esa mujer muere regularmente. O sea, le muere y es como... ¡Oh, rayos! Bueno, ahorita ya le duele. Ahorita con Sean Conner iría como... Se murió. Le cayó veneno. Bueno, pero yo esperaba como este tratamiento más serio de un tema que me parece interesante porque está basado en una novela justamente de un experativo de la CIA en el que relata... Pues sí, los procesos que hacen los rusos en estos tiempos. Uno pensaría que es de la guerra fría el asunto, pero pues siguen haciendo este espionaje sexual, ¿no? Y la actuación de Jennifer Lawrence, que es muy planita siempre. Sí, siempre es muy plana. No entiendo por qué le dieron un premio a Oscar. Bueno, quizás por la mejor película que tiene, que es... ¿Cuál? Aquella donde... Pues es la que gana el Oscar, ¿no? La de... Silver Lining Playbook. Sí, Silver Lining. Sí, que esa fue la primera película por la que ganó y de hecho estuvo nominada por... Quizás fue muy bien dirigida por el director de la película. Que es David O. Russell. Pero a partir de eso, pues tienes ese escándalo americano que no tanto. De hecho, yo siento que es como más una especie muy caricaturesca. Y ya estamos hablando de una caricatura de por sí de... De esta... Donde es la esposa. Tiene una actuación muy marginal. Sí, es muy marginal. Y luego tienes la de Joy, que es la de la inventora del Magic Wipe. Que también no... Como que no funciona. Como que trataron de madurarla cuando ciertamente no tiene un rostro de madurez. Pero bajo el tema, uno pensaría, bueno, pues se trata de una espia sexual, debería funcionar. Porque, pues, es una mujer atractiva. Y básicamente el gancho de toda la película y el gancho publicitario es como de... Oh, sale desnuda, ¿no? Como en estos tiempos antiguos donde decías... Oh, Brooke Shields sale desnuda. Con el tema de una protagonista femenina en una película de acción con el espionaje como telón de fondo, creo que prefiero Atómica. O Nikita. Bueno, esa es otra cosa. Pero, pues, es... Eso no es espionaje, es una asesina. Pero, todas maneras... Entre nada, ¿no? Pero va en este tono, fíjate, porque la película como que la... Y Nikita es la francesa. Sí, no, la de Point of North Return con la hija de esta Bridget Fonda no es buena para nada. No, pero no funciona porque termina despojándose de este tema que en el que dirías, bueno, quiero ver cómo es el entrenamiento de los espios sexuales. De hecho, sale de Charlotte Rampling. Y durante estas escenas, que aparte es un montaje extraño, me recuerda mucho a estas películas de Sexploitation de los setentas de Jesús Franco con Ilsa, la loba de las SS. No, eso no la vi. No, 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 pero te lo juro. O sea, es como muy simplona. Porque también Francis Lawrence, que es el director que ya había dirigido a Jennifer Lawrence en tres películas de los Juegos del Hambre, es muy simplón y como que también no entiende mucho el sentido de la obra. Cuando lees que, de hecho, David Fincher estaba involucrado al principio, dices, ok, como que hay un tratamiento y hay una posibilidad, pero queda muy floja. Y luego también está el asunto de que no hay como una conexión entre Joel Edgerton y Jennifer Lawrence. Es mejor ni la que ni la vean. No. Va a tener buena taquilla, ¿no? No, no ha tenido buena taquilla, sobre todo porque salió en una época en donde todos nos reclaman muchas escenas de sexo, porque generalmente todas las escenas de sexo que tiene el personaje es violado o torturado, ¿no? Y pues en este sentido de empoderamiento femenino, pues sí, no le funcionó. Y entonces Fantastic Woman no la viste, una mujer fantástica. No, esa no la he tenido la oportunidad de ver. Está en Centro Max, a las nueve de la noche, creo que será mi opción. Para que trances. ¿Qué más? Ahí en la cartelera. Es estadounidense. Está la de Winchester, pero no, no vale la pena. Ni para el género terror. No, ni del género terror. O sea, va a caerlo. La casa embrujada siempre es un tema. Pero es un tema fantástico. No sé si sepas la historia de la casa Winchester, que era una casa que construyó la viuda de Winchester, que es el que se los rifles. El que se los rifles. Y ella le dijeron que todas las personas que murieron por causas del arma la iban a espantar a ella y su familia. Entonces, lo que terminó haciendo fue construir una casa en donde había muchas puertas, donde hay muchas habitaciones que no tienen fin. O sea, es un laberinto. Y esto es real y tú puedes visitar la casa. Entonces, hay un tema interesante, pero cae en el mismo sentido muy recurrente del horror moderno que es el jumpscare. O sea, el personaje va caminando, se le aparece algo y con todo y el sonidazo de la producción para que te espantes a propósito. Pues sí, lo demás son películas mexicanas, de las que algún día habrá que hablar, aunque sepa recriticarlas. Pues la cómplice. Salieron varios. La boda de Valentina. La boda de Valentina, cómplices. Una mujer sin filtro, que ya pasó. La opción sería Fantastic Woman. Sí. La mujer fantástica, mejor dicho. O si quieren quedarse en casa, este lunes cumplió 20 años el gran Lebowski. ¿De los hermanos cuál? Esa es una de mis películas favoritas. La volví a ver hace poquito, justamente para escribir un texto sobre ella. Estaba el mejor amigo de mi hermano y nunca la había visto. Se queda viendo con nosotros la película porque no había internet. Perdón. Es como te vuelves parte de una religión en la que traes gente para que veas la película. Me ha pasado desde hace 10 años. Es una película maravillosa. Y ahora que la veo grande, encuentro muchos temas interesantes que maneja el guión. Que me parece uno de los guiones más perfectos de los noventas. Porque habla sobre tantas cosas y realmente ese no es el tema principal de una película. Que se trata de un vagabundo que está buscando quién le pague su tapete orinado. Porque habla mucho del descontento de una generación que no quiere hacerse cargo de... Pues a la llegada del nuevo milenio. La película se sitúa en los noventas y la película sale en 1998. Y se trata de personajes que no quieren evolucionar. Que son en un sentido bastante irónico. Más nihilistas que los propios nihilistas de la película. Y que deciden, ¿qué es lo más importante en esta vida? Pues jugar bolos. En un establecimiento que parece salido de los cincuentas como su generación. Con dos grandes actores, ¿no? Que es este John Goodman, Jet Bridges. También sale Phyllis Hidmore, que nunca me había fijado que se parece mucho al gran Lebowski físicamente. Incluso en la parte cuando lo interrogan porque... O sea, tres grandes actores. Tres grandes actores. También sale Julianne Moore. Sale Steve Buscemi como Donnie. El amigo que nadie sabe ni por qué está ahí y siempre lo calla Walter. Que es muy agresivo con él y todo. No, la parte del... Ese también me encanta. Que en un momento cuando la película debería tomarse más seria. Por, bueno, no sé si no la han visto, véanla. Pero en un punto se tiene que volver seria por lo que le pasa a un personaje. Y termina rebajado a una lata de café. Y lo llevan a cumplir sus últimos deseos. Pero en una playa que dicen porque les gustaba surfear. O sea, no saben nada de sus amigos. Y después de todo eso terminan volviendo al establecimiento de siempre. A este lugar de bolos. Yo la amo. Es una película que he visto toda mi vida. Y siempre me sigue pareciendo tan divertida. Que de hecho se acomoda mucho a este clima de marzo y febrero en el que hace mucho calor. Y siempre me acuerdo mucho de la película. Sobre todo del dude con sus rusos blancos. Hay que verla, ¿eh? Definitivamente, el grande bosque. Qué bueno que me la recuerdes. Para que la chequen. Creo que está en Netflix. Y es muy fácil de encontrar. De los hermanos Cohen. Muy, muy bien. Y con fotografía de Roger Dickens. Bueno, y fíjate que aparece como actor y además hace la banda sonora. Flea. Flea. Flea, como se decía, ¿no? Que es este cuate que... Ah, es este... No, pero ¿quién? Ah, de los Rojo Chili Peppers. Pero... Sí, de verdad. No, él sale... Es uno de los nihilistas. Sí. Sí, el otro... El otro no me acuerdo quién es. Siempre lo confundo con Tim Roth. Pero él salió en Armageddon y todo esto. Que es prueba como de los Cohen que siempre logran exprimir como muy buenas actuaciones a partir de sus actores. Entonces, digo, cuando sale este John Turturro, que es Jesús, la competencia de Boliche, que es este personaje que está bien raro, que aparece aparte con la música de los Gypsy Kings, que es el cover de Hotel California, que aparte tiene que ver con el odio del Dude, porque al Dude no le gustan los Seagulls. O sea, a él le gustan más Credence. Y no sabía que ese personaje iba a tener un spin-off, porque siempre estuvieron diciendo de que si hacían una secuela... ¿Echo por quién? ¿Por los Cohen? No, fíjate. Le dieron la bendición a John Turturro que va a ser el director y guionista, pero los Cohen como que siempre están muy desasociados de querer hacer secuelas de sus películas. Sí, sí, sí. A mí ni lo necesita. No, no lo necesita. Esa película es bellísima. Y aparte es uno de los personajes más entrañables y misteriosos, porque no sé por qué tiene tanto apego en una generación. Bueno, probablemente sí. Creo que el Dude tiene un apego con una generación que es la nuestra, porque es una generación que no nos va a recibir muy fácil la vida, en la que no tienes como muchas oportunidades laborales, en la que, digo, tus pensiones van a ser algo nada. Y aprendes a ver la vida a partir de este sujeto en el que no tiene ninguna comodidad más que sus rusos blancos, sus cassettes de... Y son como sobrevivientes de los 70s, ¿no? Sí, porque de hecho ese es como el contexto que tiene. O sea, los personajes son salidos de la guerra de Vietnam. Por algo, Walter siempre está recriminando a la Vietnam por cualquier elemento. O sea, cualquier cosa tiene que ver con Vietnam, pero es muy diferente la opinión del Dude comparada con la de Walter. De hecho, también me he fijado, muchos de los personajes también tienen mucho como esta idea de ser máscaras. O sea, porque Walter, a pesar de que recrimina de ser un hombre potente y con armas y todo esto, está al servicio de su exesposa en la que siempre lo ningunea, le deja cuidando al perro y lo atrae a una religión en la que ni siquiera era partícipe porque ya es judío por conversión y entonces no puede hacer nada en el día del Shabbat. Donnie, pues no es nadie y siempre está fuera de tono porque nunca se da... Nunca escucha lo que hacen sus amigos. Mott... ¿Estás expoliando demasiado para los que no has visto este...? No, no, no estoy expoliando. Estoy expoliando mucho de los perfiles psicológicos, los personajes, ¿no? Es una riqueza que nunca había encontrado en la película. Siempre la había pensado como muy simplona. Y este lunes que la volví a ver es como... ¿Te reencontraste? Me reencontré. Es muy bonito volver a ver una película en la que tú tienes un aprecio muy bonito. O sea, es como muy sentimental. Y le encuentras cosas como más complejas. O sea, aquí las lecciones hay que volver a ver las películas que nos gustaron. Sí, ese es el sentido, ¿no? Y volver a reírse, volver a encontrarse con esos amigos con los que he visto la película. Y pues igual y volverte la religión del dude, ¿no? Que también eso generó. Hay una religión, hay una convención del personaje. Y John Turturro aparece también. Sí, John Turturro es Jesús. Quintana. Jesús Quintana. Te digo, es una de las mejores introducciones de un personaje que no le aporta nada a la película. Va, se presenta y se aleja. Que sobre todo para quienes les gustó tres anuncios por un crimen, que crees un cine en ese sentido. Sí, creo que eso es. Estores que aparentemente no llevan a ningún lado, pero muestran. Muestran más de lo que aparentan. Y mucha gente se va a quejar mucho de la estructura del guión o de la trama en la que dices, bueno, no está llevando nada. O sea, ¿qué está pasando? No, amigo, es que tienes que analizar lo que estaba sucediendo. Y es como más compleja de lo que parece, ¿no? Muy bien. Bueno, una opción más. Sí, no encuentro nada que le guste en el cine. Dios, aquí nos vemos. Nos vemos el próximo. Muchísimas gracias. Vas a escribir sobre los Óscares, entonces. Sí, voy a escribir los Óscares. Sobre la ceremonia. Sobre la ceremonia, sí. Y la próxima semana. Sí, mi decepción, ya que ha sido más viejo. Ahora que tengo barba, ya veo más amargado. La próxima semana sí se trae una película interesante, que es la de Alex Garland. Y también platicamos de... Alex Garland. Sí, el que hizo Ex Máquina. Esta película, de hecho, es muy interesante cómo los estudios están rechazando propuestas de autor y las terminan lanzando en Netflix. Aquí sí nos va a llegar, pero nos va a llegar también en la plataforma. Se llama... Bueno, le pusieron en inglés a Annihilation, que es con Natalie Portman. De hecho, es un gran cast de mujeres. Y también sale este, que era Pau Dameron, Oscar Isaac. Y se trata de un grupo de mujeres que viaja como una burbuja extraña, en donde empieza a haber como una evolución de ciertos seres extraterrestres y todo esto. Muy bien. Eso lo platicamos la semana que entra. La semana que entra. Muchísimas gracias. Vamos a lo que sigue.